Tras salir nominadas esta semana en la Casa de los Famosos México, Marenet Echeverría y Gomite están seguras de que pueden sacar a cualquiera de sus contrincantes. Sin embargo, temen que Cecilia Galeano intervenga para que una de ellas sea la eliminada. Durante una plática en su habitación, Gomite expuso su temor a continuar en la placa de nominación y enfrentarse a Mario Besares, Virgit y Arata de la Torre, pues cree que Cecilia Galeano podría influir para que saliera por los problemas que tuvieron en el pasado. Recordemos que la polémica se desató al momento en el que Cecilia perdió un costoso anillo de compromiso durante un programa de sabatazo y se culpó a Gomite y a su hermano lapicito de haberlo robado. Araceli Ordaz reviró, siento que Marenet Echeverría tenía más tiempo en la empresa y podría regresarla mejor que a mí, porque yo tengo el conflicto con Ajá haciendo referencias de Cecilia Galeano y esta Ajá está allá afuera. Por su parte, Irene Marcelo se lanzó duro contra la conductora argentina, con lo que tendrá que verse las caras en algún momento y además señaló, con todo respeto, esa señora ya no es tan influyente, con todo respeto para Ceci, no creo que tengan injerencia en algo tan grande, mientras que Agustín Fernández, paisano de Cecilia, se hizo de otro enemigo al asegurar que Cecilia Galeano no pesa nada en la producción. Gomite y Marenet Echeverría están nominadas esta semana junto a Bridget Bozzo, Arata de la Torre y Mario Besares. ¡Gracias! Subtítulos por José Pañuel J roads bídeo a la dalla donuts 成gad futuramente y ¡Gracias!